Música Ahí está Por poquito, por poquito mano Dejamos algo aquí En este lado de la cañada Este Hoy si voy grabando con la cámara Que nos obsequiaron y la verdad De las cosas Es que tiene una tremenda imagen esta cámara Está super sensacional Y después de tanto Hoy si hicimos un video Grabando con ella Ahí van a ver el contenido Así un poco tranquilo Nos venimos a caminar un rato Así en familia Disfrutando un rato De la naturaleza Y todo eso Así que Lo original es eso Son las Quiero ver 5 con 35 minutos Y nos encontramos a dos amigos Aquí de verdad Pues este Nos encontramos a Tocho De los Castellones Yo sé que muchos conocen a Tocho Y nos encontramos a otro señor Que venía en su carro también La verdad de las cosas Aquí pues entra carro Y bien favorablemente Y que bonito Nosotros pensamos Que vamos a andar solo nosotros Y todo eso No hombre Para nada Aquí está el lugar Donde yo les digo De que Quería hablar un poquito Son lugares ajenos Pero No sé Creo que el tiempo ya pues Botó Ya está cayendo Sí Ya está cayendo No sé si podrán entrar ahí Está cerrado Quiero ver No Que Quien anda sacando leña No Pero si Tienen cerrado Bueno Pero acá Tal vez me enfoca Quiero ver No sé Pero esta cámara Me encanta Porque Tiene un zoom Tremendo Espérate Espérate Ali Espérate Esta es la casita Esa 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 Aquí Aquí está Un hoyo Vean Ok Saben amigos Este Cuando tenía Como Como unos Siete años Más o menos En esta casa Que les hice el enfoque Acá No sé realmente De quien saca este terreno Y lo estamos haciendo Desde la parte de afuera Para respetar Tenía como unos ocho años Aproximadamente Hoy tengo treinta Me trae Me trae bonitos recuerdos La verdad De las cosas Porque En aquel entonces Estaba tan chiquito Este Y veníamos junto Con otro tío Con otro tío Este Que se llamaba Manuel Que los criamos juntos Prácticamente Lo veo como un hermano Pero Aquí veníamos también Con otro tío Que se llamaba Nelson Era mi tío Hermano de mi mamá Norma Les voy a relatar Un poquito de esto Me trae muchos recuerdos Bonitos Esta parte de acá Porque En aquel entonces Estoy hablando ya Como en el Quizás como en el Quiero ver Como en el Noventa y siete Te estoy hablando Que te digo Que acá Se miraba Todo esto Trabajado Las personas Pues en su bestia El ganado Y todo eso ¿Me entiendes? Y Lo bonito Lo bonito Es que En esta casa Nos veníamos a quedar Que ya Ya no es casa Ya está Deteriorada Ya está caída Pero nos veníamos a quedar En aquel entonces Pues mi tío Nelson Tenía acá Sus candiles Y pues Yo En mi pequeñez Yo miraba Los candiles Y él tenía Dos hamacas Adentro de esa casita Dos hamacas De 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 Nilo Y ahí nos quedábamos Tenía sus cobijas Tenía sus trastes En la parte En la parte de este lado Que está más dañado No sé si la pueden ver Por ahí Que ya está bien dañada Por donde está esa chácara Que incluso Cuanto me gustaría entrar ahí Incluso todavía está la hornilla Siempre mantenía su tarro De café Y eso me trae grandes recuerdos Un poco de sentimiento a la vez Porque ya es alguien De que ya no está con nosotros Que en paz descanse Mi tío Nelson Y que te puedo decir Son momentos Que si los viví acá Y nos veníamos Donde mi mamita María Yo sé que muchos Conocieron a mamita María Nos veníamos Ya como tipo Cinco de la tarde A esta hora Cinco Faltan veinte Para las seis De la tarde Acá En Chirilao El Salvador Nos veníamos Y que les puedo decir Que les puedo decir Ya esta hora Ya veníamos acá Y nosotros Y yo En una curiosidad Que tenía Le decía Tío Y a donde Los vamos a bañar Le decía yo Donde nos vamos a bañar Y yo le hacía Esas preguntas a él Y me decía No te preocupes Me decía Porque en ese entonces Estaba Estamos en invierno Y todo eso A Donde yo vivo Al otro lado Hay una quebrada Ahí se hacen pozas Ahí me baño Me dijo Ah bueno Entonces Cabal Al siguiente día De la mañana Mi tío era De esas personas Que Ya a las cuatro De la mañana Era un señor Que ya estaba Haciendo el café Encendía el candil De este lado Aquí Aquí se va a ver Un poquito mejor La voy a enfocar A este lado De mirar Bien Este Está lindo Este zoom Esta parte Era la cocina A lo que quiero llegar Es que A ese lado Pues estaba la cocina Y él Encendía su candil Y a la vez Pues ya ponía La jar La jarrilla Ya con el café A prepararlo Y desde allá Ya traíamos el pan Bien me recuerdo Que eran unas semitas Unas semitas Y aquí pasábamos La mayoría Todo el día A veces Porque Él Tenía bien arreglado Acá Sus matas de chácara Tenía milpa Y tenía Hacía Pepinera También Y no les había hablado De esto Había pasado Varias veces Pero no No había querido Hablar Algo así Pero les digo Aquí también Conviví con Una de mi familia Que ya no está Con nosotros Y es mi tío Nelson Y junto con Manuel Yo sé que también Muchos conocieron A Manuel Pitoreta Claro que sí Entonces amigos Esto era lo que Les quería comentar La verdad De las cosas Aquí Pues Dormí En este rancito Aquí en la cañada Dormí Porque los veníamos Con mi tío Nelson Nos veníamos No solo fue una vez Sino que fueron Muchas veces Muchas En repetidas ocasiones Que venimos A quedarnos aquí Con él Que él nos decía Que viniéramos Que nos quedáramos En la mañana Recuerdo que Él salía Y A buscar leña Para Para la hora Del almuerzo Y Eso sí Los frijoles Nunca faltaron Su olla De barro Con frijoles Y sentíamos Aquellos frijoles Tan buenos Porque les echábamos Chile Ay hombre Eso era Pero divino La verdad De las cosas Esta es la quebrada Que yo les estaba Haciendo mención Que incluso Veo que le dan Mantenimiento Porque está Está bien Cerradito Acá Es esta De esta quebrada Ahí está Aquí está Entonces Aquí Donde vimos Las tortugas La otra Para adentro Aquí andan Tortugas De esta quebrada Mis amigos De esta quebrada Es que Nos bañábamos Porque en la otra Parte se hacían Unas positas Y de lo que yo De lo que caía La lluvia Y pasaba el agua Por esta quebrada Quedaba emposada El agua Y ahí tenía Una pailita Y nos bañábamos Bien tranquilos Nos bañábamos Todo relax En la misma Salíamos Comíamos Y ya cuando Nos tocaba De devolvernos Pues nos íbamos Tranquilamente Ya el siguiente día Pero a lo que quiero llegar Que ahí Ahí Desde chiquito Como de siete años Vine a vivir Muchos días Pude compartir Con mi tío Que él nos traía Hasta acá Entonces Él vivió acá En la cañada A mi tío Nelson Así que No sé Me ha gustado Tocar esto Porque Es algo que creía Que no podía contarlo Pero sí La verdad Sí lo hice Y me da un poquito De sentimiento A la vez Pero a la vez Vivo ese momento Lo veo así Como Cuando ustedes Recuerdan algo Y es como Que están viviendo Ese momento Ves todo Cuando estabas ahí Cuando te acostabas Te levantabas E incluso Nos dejaba dormir Un poco más A nosotros Él ya las cuatro Y él ya andaba Barriendo En mis curiosidades Yo le preguntaba A él Tío Este Y aquí hay culebra Yo con aquel miedo Porque el chiquito Sí pero Solo las espanto Y yo me quedaba Solo las espanta Tiene valor Yo en aquel entonces Y pues sí Lógico Al monte Y todo eso Pero Era algo que sí Se los quería Compartir No sé realmente De quién es esa parte Ahí Y Pero sí Él vivió ahí Y De igual forma Este amigo y servidor Vino Y pasó un momento Inolvidable Ahí la verdad De las cosas Así que Muy bonito La verdad De las cosas Mis amigos Y Esta es la historia Que yo les quería Comentar a ustedes Así que Saludos Para todos ustedes Seguimos Como el chino TV Saludos A cada uno de ustedes Lo vamos a ir subiendo Por parte de estos videos Para que vean De que Queremos Subir un poquito Más a la plataforma Había evitado Hoy sí Les comento Lo ando haciendo Desde la cámara Que fue Que nos obsequiaron Como regalo Y qué te puedo decir Es calidad Esta cámara Es tremenda Tremenda cámara Y esto es Gracias a papito Dios Así que Hasta la próxima Amigos Tremenda cámara Tremenda cámara Tremenda cámara Tremenda cámara Tremenda cámara Tremenda cámara Tremenda cámara